Bueno, ayer se dio a conocer por parte del gobierno federal que las demarcaciones, es decir, municipios o alcaldías en el caso de la Ciudad de México, que más han cumplido con el programa Quédate en Casa, son las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Luego vino una lista de los que menos han cumplido, pero me parece que honor a quien honor merece y está con nosotros en la Liga Telefónica Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Santiago? Pascal, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues un reconocimiento para los benitojuarenses de la Ciudad de México, esto que se dio a conocer ayer. Sí, mira, es un reconocimiento tanto a que se pudo actuar a tiempo, en este caso la alcaldía, al ser la primera en suspender todos los eventos públicos. Sí, lo recordamos. ¿Qué fecha? ¿Me lo recuerdas? Entre 3 y 14 de marzo, Pascal. Fue cuando tomamos la decisión... 10 días antes que el país en su conjunto, ¿no? Es correcto. Obviamente es un reconocimiento también a que la gran mayoría de la gente entendió el mensaje. Vecinos muy comprometidos. No puede ser en su totalidad porque seguimos, y aprovecho también el espacio, para decirle a la gente qué tiempo que hayas en casa, exhortándolos de manera muy respetuosa a que salgan de las áreas de juegos infantiles o las áreas deportivas de los parques principalmente. Pero también, insisto, se juntaron acciones responsables del gobierno. Cerramos la alberca olímpica, cerramos casas de cultura. Y de igual manera gente y vecinos que entendieron el mensaje de que en este momento es de cuidarnos todos, en donde también el hacer estas campañas de uso de cubrebocas, en fin, se suman estas acciones. Hay que redoblar esfuerzos del mes más complicado porque hemos sentido que la última semana se ha relajado un poco la situación. No es fácil, ¿no? Ya llevamos prácticamente más de un mes con estas acciones. En algunos casos, al principio, se nos señaló de que estábamos exagerando, de que por qué nos hayamos anticipado de esa manera, porque todo tiene, insisto, un por qué, porque también el entender experiencias internacionales es precisamente el que tú te puedas anticipar y tomar decisiones desde el gobierno por lo que ve que está pasando en otros puntos del mundo, pues. Oye, yo trabajo en una actividad esencial y por eso, pues, recorro algunos kilómetros diariamente de ida y de vuelta. Y cuando regreso de aquí, de nuestras instalaciones, a mi casa, que es tu casa y la de todos los radioscuchas, pues, noto una cosa, de verdad, ya he estado haciendo el ejercicio diariamente y sé que no me equivoco. En cuanto cruzo el límite de la alcaldía, empieza a aparecer gente con cubrebocas, o sea, en un número mayor. O sea, creo que tu mensaje del cubrebocas sí ha pegado, Santiago. Decirte que esa es la intención, hemos también repartido cubrebocas, algunos que nos han donado, o sea, les hemos podido transmitir la importancia de usarlo. Coincido contigo, veo inclusive gente que sale a caminar ya y trae un cubrebocas, algunos de tela, hechos en casa. Haberlo también puesto en algunos edificios y monumentos emblemáticos, creo que logró transmitir esta idea de, pues, es momento de usarlo, no es momento de cuidarnos todos. Me dio gusto también escuchar que días después en el metro se obliga a usarlo ya. Es una buena noticia. Bien por la jefa de gobierno ahí, ¿eh? Sí, por supuesto. A ver, hoy en esta emergencia de lo que se trata es que todos podamos aportar, todos podamos coordinarnos, porque entonces si te vas a subir al micro, pues ya lo traes puesto desde casa, ¿no? Y entonces en todo este trayecto, pues no contagias, no te contagias. Son temas que creo que hay que seguirles poniendo mucha atención, porque efectivamente hay lugares del país, ¿no? Municipios del país. Sí, hombre. Donde pareciera que no está pasando absolutamente nada, ¿no? Sí. Pues qué bueno, y qué bueno que, pues, reiteras el llamado de que la gente no baje la guardia, de que se mantenga en casa todo el tiempo que pueda. Santiago, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. No, al contrario, Pascal, gracias ahí por el espacio y pues reiterarles el mensaje de que es momento de cuidarnos todos y ahorita todavía hay que resguardarnos, viene el momento más complicado y tomar todas las medidas como el uso de cubrebocas, uso de gel, lavado de manos y salir solamente para lo indispensable. Todo junto. Gracias, Santiago. Gracias, Pascal. Saludos. Santiago Taboada es el alcalde de Benito Juárez, alcaldía de la Ciudad de México.